Xavi, más que planeta para Messi, 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 y menos Messi. Ahí va Tigre Marabona, lo marca el 2, piso la pelota Marabona. Messi, 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 y menos Messi, encara Messi. Arranca por la brecha el señor del fútbol mundial, y desde el... ¡Ancara Messi! ¡Encara Messi! ¡&%&%&$%& starring Gracias por ver el video.